¿Qué onda gente? Vamos a jugar New Supers Luigi's U Y estamos en el mundo 1 en el castillo ¿No le hicimos esto? Hace mucho el juego No, no le hicimos Creo que no Bueno Estoy muy contento por Porque el canal está creciendo Ustedes están interactuando más Muchas gracias a todos los que Dejan like, a los que comentan Principalmente, muchas gracias Y nada Tengo un montón de De juegos que Que jugar Le estoy dando mucho al Armored Core Al Zelda Tier of the Kingdom Que quiero terminarlos porque Este año Está brutal El mes que viene salen un montón de juegos Brutales Tengo Resident Evil 4 También que terminar Hay un montón de cosas que Este año Fue muy muy fuerte Uno de los mejores años de los videojuegos Para mi el mejor año de los videojuegos 1998 Pero bueno No sé si ir por abajo Por arriba Vamos por abajo No Ay, ay, ay Bien, vamos con esto Corre, Fores Perfecto Huye Simba Estoy concentrado Estoy concentrado Y nada Eso Les quería agradecer Muchas gracias En serio A todos los que comentan Me gustaría Que me dejen Que juegos quieren que juegue Está bien Me dejan Y a veces yo no le doy No es que no le doy bola Tengo muchas cosas pendientes Pero quiero saber Que juegos les gusta Para Para que no sea solamente De Mario Nos falta una moneda estrella Falta poco Para que salga Mario Wonder Bien Bien La moneda está ahí Vamos Bravo Toma mate Tenemos las tres monedas Nos da la flor de fuego Al final Para Lailer contra el jefe No lo recuerdo Este juego Lo jugué En la Wii Hace Veinte años atrás Era poco exagerado Que pasa Ay, ay, ay Las plataformas Se van a empezar a mover Si me acuerdo Esto Suben y bajan Es más fácil Pisarlo Vieron que a veces Les digo que es más fácil La flor Que esto y aquello No sé si es porque Se están moviendo Las plataformas Es más sencillo Pisarlo Me parece que es el El Mario Más sencillo Es el New Más sencillo El más difícil Es el DS Creo que es el más sencillo Porque Le tuvieron que aumentar O sea Disminuir La dificultad O que O que los escenarios Sean más Grandes O más fáciles Por el multijugador Me parece Estoy deduciendo algo Esto no es Algo comprobado No Este New Super Mario Ayer estuve viendo Un video Sobre Las ventas De los New Super Mario Y como fue De cayendo Y como se saturó Come back Como Nintendo Saturó el mercado Con los juegos Y Este sería el 2 El segundo De no aparecer Pero no me parece mal Que se llame Wii Porque era para el Wii Y la Wii Fue un golazo Y vendió un montón Este juego ¿Quieres guardar? Claro que sí ¿Guardamos? Se han guardado Se han guardado Los datos Bien Vamos a Vamos Acá a la izquierda Y este es el mundo 2 Nivel 1 Ven que todos los niveles Los mundos 2 son No ¿Qué hago? Los mundos 2 son Quería entrar a Lo hice horrible Quería meterme acá Que no hay nada Que los mundos 2 son De arena En el desierto Siempre Horrible No sé qué hice Horrible 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 También me di cuenta Que son más largos Los niveles Tardamos 5 niveles En un nivel 5 niveles En un nivel 5 minutos En un nivel Ojo Ojo Ahí está la moneda Bien Vamos por abajo Tenemos la primera moneda No Pardemos la vida Me mata el guía de Mario Ahí calculamos bien el salto No hay nada Acá Las monedas te tientan No Tenga Uy Bien, power up No Checkpoint Checkpoint El checkpoint no Nos hace grande No, no, no Ahora Bien Tenemos la segunda moneda Capaz que yo También lo estoy tomando Con paciencia Los niveles Siento que yo Lo estoy haciendo Más pausado Porque podría Meterle Nitro Estamos a fuego Estamos a nitro Bueno Ahí le erré mal Le erré mal Lo sentí Lo sentí Lo sentí que le erré Cuando salte Sentí que le erré ¿Cuál es la B? Ahí está Voy a usar Me siento oxidado Siento que Vengo jugando los Mario Pero paso a este Y que les digo Que es sencillo Que es el más sencillo Pero igual me siento oxidado Siento que cambian Cambian bastante Las mecánicas No sé si las mecánicas El manejo de Mario Es igual Pero los niveles El timing De las cosas Es distinto Veas ahí Puedo ir para allá Pero no No sé si lo estoy haciendo Con miedo Ahí no Ven Ahí estaba por salta Y dije No, no, no No voy a cometer El mismo error dos veces Pum Se tiraba y caí Y se moví Ve que Lo hago más pausado Porque el nivel es así Y acá como lo hago Necesitaría hacer esto Con el sombrerito Si no, no puedo Acá le metí Vida Vamos Nada Cuídense Bye